Soy Teté en Twitter, ¿por qué? Por aquella visita. No hay nada nuevo, no es que algo pasó. Y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclo, cómáselo tranquilo mirando los Juegos Olímpicos. Tres horas de Juego Olímpico. Pues no hay ni video, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es, intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo haciéndole un p*** en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olímpicos y yo no estaba morocha en esa época. Si la van a hacer, haganla bien. Estaba rubia. Entonces me meten por la ventana. ¿Y por qué sentís las ganas de venir a aclararlo? Porque no lo iba a aclarar, digo. No, no, pero es... Es vital en defenderme y digo, ¿por qué gasto energía vital en defenderme? Yo no vengo acá a que quiero que me quieran. Yo no quiero que la gente me quiera. Pero yo no voy a dejar que me jodan. No quiero que nadie me joda. Porque yo no jodo a nadie. No jodo a nadie. Yo soy una actriz que les guste o no les guste. Ocupo un lugar preponderante de la escena local, aunque no les guste.